No quieren hablar, pero no importa, tengo el respeto ¿Qué quieren hacer los hermanos? Yo soy del gueto Ey, soy como una nava fitch Porque sabes que cada vez que tiro una cota es elevar los defectos Es así, si la entendiste, la viste, reproduciste, perdiste, cojiste más las cartas, perro Por eso no viste las cosas cuando insististe y después conociste que en el rato para rapear no insisté Así se hace, se tira, y es la doctrina, pero no importa hermano, te gano sin comodín Vienen a mi rap, tienen riff, en el porcín, es el demonio, les meto el rap y les soy constantín Por eso sigo el dream, quieren hacerlo, no pueden pedir Vengo tirando, elevando, tirando la prima siempre improvisada El corto me entiende, por eso no puede ir a pedir una sola cantita nada Me parece que este tiro siempre te va para la nada Demonio, gordo, sos el demonio de la tosada Es así, la rima siempre está bien encajada Dice que corte, pero en el corte no la puedes poner, que encajada y volada Rima se utiliza, mi boda se utiliza, te voy a dar la patrita El corto se utiliza, te queda su vida, y también con el cota es la ventura Cuatro abandos, ni más elevando, no me importa, vengo atrojando El corto no entiende, que no puede, él se la piensa, yo estoy improvisando Y es así, no le pegas tres cuartos, pobre tejones que tiene nada que ver, siempre reparto Se me mezcló el nombre de mis compañeros, se mezcló un topo en el medio de los raperos A tiempo A ver, a ver A ver, a ver A salir de fuera Eso, eso lo me dicen a él Hey gordo, vos te la mirás con lupa Vos te la daña, no, yo te la daña y él te la chupa Esa que no me hace vuelta, que te la escupa Con los putos te agrupa No me metan tus tropas, esa rima sopa No me importa, te lo dices de vuelta, que te la escupa Pero ese nube es un merda de la araña Es de toda la mesa, esa perusita Es así, gordo, sos una manteca Me parece, le seguís dando a la falopa Es así, y yo como antes, que yo un demonio Las de la araña, que me sobra, bichito San Antonio Es así, de vuelta, que sos un demonio Te comió noche, en el coche, y luego con somio Es de vuelta, te digo que yo te odio Andaba caminando a la compañera con tu novio ¿Quién va? Y me corro dos palios, ¿verdad? Vos, vizarrías, bueno, mando de mi hijo Ya estás preso Pero no importa, vas a decirle Es un gordo beso Pero no importa, te enseño el proceso Te la daña, te la daña Y después le da un beso Me parece que es la persona que viene, es contante Querés hacerlo, restamos los parlantes Pero no importa, le uní es perseverante Como la tostada Y después también tu nalga Porque son crocantes No importa, siempre te calé Sabés que puedo hacerlo, hermano Yo progresé Te la contaste mucho, larguirucho Pero te oigo, no te escucho Así que toma el tren Andate pa' la mierda Vos ve pa' Santa Fe Pa'l rincón O al rincón donde te dejé Sabés que puedo hacerlo Sabés que progresé Que hay razón, todo me sigo El que siempre te enseñé Igual a la Lule Una, la cuenta es Tres, dos, uno Cap, ves el Lule La Lule la fecha